Vigilancia, comunicación y vigilancia. Comunicación y vigilancia. Ahí vengo a conectar dos temas que quizás a nadie se le ocurriría, así a simple vista, hacerlo. Es decir, si la comunicación tiene que ver con relacionarse con el otro, con vincularse, y la vigilancia parece que viene por otro lado. ¿Podemos establecer alguna relación? A ver. Yo creo que sí. Voy a decir que sí. ¿Desde dónde? Bueno, desde el uso de nuestras redes sociales, de estas nuevas apps, que es nueva, pero ya tiene bastante tiempo, que yo voy a descifrar cómo es que nos vigilan. Cómo es que nos vamos vigilando los unos a los otros. A ver. Primero. Estamos hablando de redes sociales. Estamos hablando de redes sociales y de aplicaciones. Vamos a entender primero, brevemente, o tratar de entender, qué es una comunicación. Es la intención de vincularse con el otro a través del compromiso con el entendimiento. Es transmitir un mensaje queriendo que el otro me comprenda. Muy bien. Bien. Es decir, acá una primera pregunta. Las redes sociales, ¿nos ayudan a comunicarnos más o nos ayudan a comunicarnos mejor? No sé qué decirte. Supongo que depende del caso, ¿no? Para mí nos ayudan a comunicarnos más. Sí, más seguro. Porque tenemos más acceso a mayor cantidad de gente. Sí. Nuestros mensajes se ven con mayor celeridad. Pero por otro lado, podemos dudar si realmente es una mejor comunicación, porque, yo me hago la pregunta, ¿realmente estas aplicaciones ayudan a que tengamos una mejor intención de entendimiento? ¿Nos entendemos mejor o peor gracias al WhatsApp? Sí. Esto en primera circunstancia. Después va a pasar, quiero traer otro elemento, que a priori está muy desconectado, que tiene que ver con el linchamiento digital. A ver. Esto lo han visto muchos, se vio en Mar del Plata en estos últimos días con el caso de esta chica de Ricardo Romero. Sí. Donde la gente, a través de sus redes sociales, logra, ¿qué cosa? Bueno, insultar a alguien o simplemente, bueno, manifestar su disconformidad de una manera violenta. Y eso se va haciendo una cadena. Saca lo peor de sí y empieza a sacar lo peor de los demás. De los demás. Y se va haciendo una cadena, una sucesión de estas circunstancias y estos comentarios que aparecen en Facebook, en Twitter, en los comentarios, las notas. Sí. Esto, yo me pregunto, ¿esto es una forma de comunicación? ¿Esto tiene que ver con esto de vincularse con el otro y transmitir un mensaje hacia los demás? Pareciera que el gran descontento que generó esto, y acá también viene un poco la relación, este caso, es que ella quizás cometió algo que, bueno, que podríamos juzgar, pero eso no viene al caso, pero no se puso bajo el control de los demás. Cuando uno se va, cerraste el WhatsApp, ¿qué pasa? Al otro no puede ver tu última conexión, no puede ver si le mandaste un mensaje, es decir, te desconectás. Y parece que no tenemos ya derecho a eso. Yo digo que hay una relación entre la comunicación y la vigilancia, ¿por qué? Porque elementos como clavar el visto, elementos como ver la última conexión, o incluso vieron cuando subimos historias a Instagram, o también en WhatsApp, y también en Snapchat, que podemos ver quién nos vio. Claro. Estamos en constante control del otro. Entonces, esta es la gran pregunta que quiero hacer hoy. ¿Nos estamos comunicando, usamos el WhatsApp para comunicarnos, o eso es simplemente una ficción, cuando lo que queremos es establecer una relación de sometimiento del otro? Es decir, ¿cuántas veces pasa? Ah, mirá, te hablé, pero vos me viste, me conectaste después. Ah, sé qué estás haciendo, con quién te relacionás. Digamos, tiene que ver con armar una filosofía, se habla desde Bentham y Foucault de panóptico, ¿no? Poder ver sin ser visto, poder estar, insisto en esta palabra, en control del otro. Que el otro, en cierta manera, pierda un poco su libertad. Sí. Y todos lo hacemos también. Entonces, por eso, hoy traigo esta pregunta que, como todas las preguntas de la filosofía, muchas de ellas, no sé si tenemos una respuesta. Pero yo les pregunto a los que están del otro lado, todos somos usuarios de estas redes, digamos, y yo no estoy en contra. No, no. Pero siempre está la atención a esta circunstancia. Esto del control, ¿no permite también el linchamiento digital? Sumirnos, sumarnos, perdón, a esta ola, al que le gusta la serie. Bueno, lo que pasó en este caso, el que describí, que es el de Erika Romero, la chica que había desaparecido unos días, finalmente se había ido por su propia voluntad, había estado con alguien y demás. Después vino toda una catarata de comentarios negativos y un verdadero linchamiento. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho esta palabra, no porque me gusta el significado, sino porque me parece muy claro. Digo, si un grupo de gente se juntara físicamente con ese nivel de violencia y qué sé yo, los resultados serían terribles. Mirá, a vos que te gustan mucho las series. Sí. Black Mirror. No me gustan nada, sí. Todo el mundo las conoce. Black Mirror, el último capítulo. No diga, todo el mundo las conoce. Todo el mundo las conoce. Pará, pará, somos 2, 4, 5. Pedro, Black Mirror, nunca. Belén, bueno, Belén. La conoce. Nico, nunca. Andrés Orita, nunca. Mirá, nadie. Todo el mundo las conoce. Hay 4 o 5 que no la vieron. Bueno, para mí todo el mundo las conoce. Arriba me dicen que no la spoileen. No, estamos spoileando. Simplemente voy a recomendar el último capítulo de la tercera temporada, Odio Nacional, donde se ve muy claro, más allá de la distopía que presenta la serie, donde se ve muy claro este concepto de, en inglés, shitstorm, o linchamiento digital, donde todo el mundo se suma a una hora. ¿Y qué pasaría si eso tiene consecuencias concretas? Bueno, muchas veces tiene, ¿eh? Esa es la peor, digamos, hay muchos casos. Sin duda, hay gente que sufre. Violencia, muerte, craches, muchas cosas, claro. Acá lo que hacen es, bueno, no voy a spoilear, pero se genera una situación X en función de un juego que se hace por Twitter. Pero es terrible esto que hacemos. Y a mí me parece que... Es el fenómeno de la turba, digamos, cuando había una multitud y uno empieza a rengar y los demás se suman. Es lo que pasa en la cancha, pasa en muchos lugares. Solamente que encima las redes sociales a muchos les da la sensación de estar haciendo algo inteligente, autodecidido y demás, cuando estás generando un movimiento negativo. Y la impunidad también. Sí, claro. Por eso digo, a ver, a mí me gusta pensarlo en el plano de la comunicación, porque creo que hay como una especie de juego en donde alguien que pone estos tweets o estos comentarios cree que está comunicando algo. Es decir, cree que es relevante y pertinente lo que tiene para decir y utiliza este espacio sin, por eso digo, sin la intención de que el otro entienda, comprenda, digo, no hay un intercambio de ideas. No, no, está destilando tu odio. Está destilando tu odio y a veces pasa esto, Pepe. Muchas veces creemos que comunicarnos es transmitir un mensaje unidireccional. Que el otro, viste, como las cadenas de WhatsApp. Claro, el otro tiene que entender exactamente lo que yo digo, como si el otro no tuviera historia, no tuviera sus propias circunstancias, no tuviera su capacidad de entendimiento. Sí, por supuesto, su contexto histórico. A ver, mira, yo hace tiempo hablé del principio de cooperatividad, ¿no? Ser cooperativo con el otro. Entonces, por eso la pregunta que insisto es esto. Sí. Si estamos pendientes cuando creemos estar comunicándonos, estamos pendientes de lo que el otro recibe, ¿nos podemos comprometer con nuestro mensaje o simplemente lo que hacemos es difundir, transmitir algo y que el otro, esperando que el otro lo acepte tal cual es? Y si esto no se transforma, entonces en vigilancia, digo, me parece que el visto, la última conexión, ver las historias y demás herramientas que nos brindan, tienen que ver con esta intención humana de que ya hemos olvidado al otro en la comunicación. La comunicación, ahora ya ficticia, tiene que ver con cómo yo digo y que el otro lo reciba y encima además quiero que haga lo que yo le digo que haga. Ahora, hemos, me parece un poco olvidado esta dimensión, pero como siempre es un pensamiento y esto es lo que les quería transmitir. Bueno, porque a la vez alguien lo está haciendo con nosotros y todos estamos siendo vigilados y controlados. Estamos siendo vigilados, sometidos y reducidos. Totalmente. Lo que pasa es que lo legitimamos. Lo legitimamos en todo momento. Y ojo, este último mensaje. No creo que en si el WhatsApp o en si el Instagram fomenten esto. No, antes era en la calle y es así. Que quede claro, tiene que ver con herramientas que nosotros hemos decidido utilizar para esto. Si desaparece el WhatsApp, el Twitter o lo que sea, vamos a encontrar otros medios. Bueno, espectacular. Me gusta. Tenemos que ser más buenos entre nosotros. Decimos siempre lo mismo. Más buenos y más abiertos a que el otro existe y que el otro no es igual que yo. Es diferente. Y tengo que aceptar esa diferencia, aunque me cueste. Bueno, totalmente. Está buenísimo. El consultorio filosófico. ¿Tenemos unas placas para cerrar el tema? Vamos a verlas. Ahí estamos. ¿Ayudan las aplicaciones a comunicarnos mejor? Bueno, si vemos a la comunicación en términos cuantificables, cuantas más personas hablen, más comunicación hay. Pero, ¿no hace falta la intención de entenderse? ¿Sirven las aplicaciones para esto? Bueno, no siempre. No dejo así flotando. ¿Los linchamientos digitales son forma de comunicación? Las redes sociales se han vuelto medios para la condena social. ¿Y los linchamientos son parte de vivir comunicados? ¿Tenemos derecho a agredir solo porque tenemos los medios para hacerlo? Bueno, y por último... Por último cerramos. Ahí estamos. ¿Queremos comunicarnos o vigilarnos? Elementos como el visto, la última conexión o las historias se transforman en elementos de control del otro. Comunicarse por estos medios es entonces relacionarse o someterse. Ok, excelente, para pensarlo a la hora de condenar a sacar conclusiones, ¿no? Viste porque viene a 2.20, pero es un tema que me acelera. Gracias por venir.